La situación generada por el coronavirus va a peor en Andalucía en general y en Córdoba en particular. Mañana se vuelve a reunir el Comité de Expertos de la Comunidad tras hacerlo hace una semana e implantar unas medidas que se van a tener que endurecer ante el avance descontrolado de los contagios. La virulencia del COVID-19 es tal que el propio consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha pedido al Ministerio de Sanidad adelantar el toque de queda a las 9 de la noche e incluso el confinamiento total. En Córdoba, por lo pronto, la delegación del Gobierno mantiene que serán los epidemiólogos los que, en base a sus estudios, análisis y conclusiones, sugerirán una serie de medidas al Ejecutivo. Aunque todo apunta, en base a la experiencia, a... Ahí está la experiencia previa y el confinamiento, si recordamos, fue de todos los municipios. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparecerá mañana para anunciar esas medidas. Aunque insiste en pedir a la ciudadanía dos cosas, responsabilidad y cabeza en cada uno de los comportamientos de la gente, a la que directamente le sugiere que se quede en casa en la medida de sus posibilidades e intentar no multiplicar reuniones sociales no necesarias.